¡Hola amigos del canal Random! Hoy vamos a hablar de la película navideña por antonomasia. A pesar de que hay muchas explosiones, es la película navideña del mundo. Hoy hablaremos de... La jungla de cristal, o duro de matar, o die hard. ¡Dentro vídeo! John McClane viaja desde Nueva York para ver a su familia y pasar la noche buena con ellos. En el aeropuerto lo recoge un chofer. Mientras habla con el chofer, vemos a esta señora pasar una vez, pero siguen hablando y vuelve a pasar otra vez más. El chofer es nuevo, y en lugar de llevar a Bruce Willis detrás con el oso, lo lleva adelante. Pero cuando mira por el retrovisor, el oso se ha cambiado a un sitio más cómodo. Parece que prefiere la ventanilla. El chofer lleva a John a Nakatomi Plaza, lugar donde trabaja su mujer. Y para poder acceder al edificio tiene que usar una pantalla táctil. Bruce Willis no localiza a su mujer porque está usando su apellido de soltera. Pero cuando lo encuentra, pasa de llamarse Genaro a llamarse Genero. Y en la puerta de su despacho también pone Genero. ¿En qué quedamos? ¿Genaro o Genero? Por cierto, mucha empresa japonesa, pero luego no vemos ningún nombre japonés en la lista. Esto es porque los jefes se han ido en Nochebuena y dejan a los pringadetes trabajando. Holly le dice a John que puede quedarse en el cuarto de invitados y así poder estar con sus hijos que le echan de menos. De repente llegan los malos que matan al conserje. Y el rubio se teletransporta de un lado a otro pues porque este era su perfil bueno. ¡Ojo a este que quiere atravesar la pared! ¿Pero dónde vas? Mientras John se pone cómodo aparecen los malos buscando al presidente de la compañía, ya que no parecen reconocer quién es. Esto es bastante absurdo. Conocen el sistema informático que se suponía que era muy avanzado. Además saben cortar el acceso a los ascensores y las puertas. También saben la planta donde tiene lugar la fiesta. ¿Y me estás diciendo que no saben qué cara tiene el presidente de la compañía? Pero atención a este mercenario que aparece dos veces en la escena. El objetivo del asalto es conseguir un código de acceso que les permitirá abrir una caja fuerte en la que se guardan bonos por valor de 640 millones de dólares. Bruce Willis presencia el asesinato de Takagi, pero los ladrones se dan cuenta que hay alguien. Así que revisan toda la planta y dicen que no hay nadie. ¿Pero cómo que no hay nadie? ¿No has visto que hay una puerta que no puedes abrir? ¿No te parece que podría haber alguien escondido ahí? John activa la alarma de incendios y lo único que consigue es que uno de los mercenarios vaya a investigar a la planta donde está. ¿Pero por qué solamente va uno? ¿Y por qué apuntarle cuando podía haberle dejado sin sentido desde el principio? Da igual. El caso es que forcejean. Caen por una escalera y al doble se le ven unos calcetines de látex para aparentar que está descalzo. John manda un mensaje navideño por el ascensor y contacta con la policía, pero tiene que salir huyendo ante los disparos. Así que la policía, tras oír los disparos, manda a su mejor catador de bollos para que compruebe si se trata de una broma o no. No. Mientras tanto, Bruce Willis consigue escapar a través de unos túneles de ventilación, pero cuando sale de ellos su camiseta ha cambiado de color. Y no, amigo hater. Una camiseta no cambia de color en unos segundos. John intenta llamar la atención de la policía, pero solo consigue alertar de nuevo a los malos, así que van a por él. Durante el tiroteo pasa algo muy extraño. El tío este se sube a la mesa y Bruce Willis se mete debajo. Total, que cuando se acaba la mesa, el tontaína empieza a hablar y a recargar el arma estando encima de él. Será para que pueda oírlo bien y sepa dónde está. ¡Muy bien, chaval! El policía parece que se va de allí y que no hará nada, así que John llama su atención sutilmente tirándole un cadáver encima. El fiambre cae con las manos hacia atrás, pero aterriza con las manos hacia arriba. Y solamente por eso llegan los refuerzos. Las fuerzas especiales intentan entrar al edificio, pero los mercenarios le dan la bienvenida disparándoles. Este va a ser un enfrentamiento épico entre policías que se pinchan con cosas y mercenarios que roban chocolatinas. Primero intentan forzar la puerta y luego usan un... Pero haber alma de cántaro, dale un golpe al cristal o disparale, que con el tiroteo nadie se va a dar cuenta. Total, el chino que muere en todas las películas dispara a un soldado, pero se rompe el cristal de al lado en lugar del que debía haber sido atravesado por las balas. Ante el intento fallido de asaltar el edificio, deciden probar ahora con una tanqueta, pero le dan la bienvenida a cohetazos. Lo primero es que no sabemos para qué usan una tanqueta que se queda atascada al intentar subir las escaleras. Lo segundo es que la misma ventana se rompe cada vez que lanzan un covete. Sí, es la misma ventana. Fijaos en el pared que hay al lado. Lo tercero es que para que dejen de disparar, Bruce Willis tira C4 en una silla y ésta explota exactamente en la planta donde están los malos. ¡Qué casualidad! Harry Ellis le dice a Hans que puede conseguir que John se entregue, pero lo único que logra es que le maten. El sonrisa se lo estaba buscando porque se había puesto de droga hasta arriba. Ya sabéis, realistas del canal Random, las drogas son malas y os pueden dejar calvos. Hans busca sus detonadores y se encuentra cara a cara con John, el cual le tiene una trampa ofreciéndole una pistola sin munición. Realmente era una trampa con errores, porque entre plano y plano vemos que le ofrece la pistola de forma distinta. De repente llegan los malos y destrozan todos los cristales, ya que Bruce Willis anda descalzo. Incluso hay uno que los rompe a cabezazos, aunque en el cambio de plano tiene el brazo a través del cristal cuando antes no lo tenía, y luego vuelve a desaparecer. Suponemos que por esto de los cristales, algún iluminado en España se le ocurrió llamar a la película La Jungla de Cristal. Llega el FBI que decide que hay que cortar la electricidad, justo lo que Hans necesitaba para que se abriera la última cerradura de la caja fuerte. Mientras tanto, a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Aparecen dos manchas de sangre, pero más adelante vemos que una de las manchas cambia y que otra aparece en la pared, pues porque sí. Hans descubre quién es la mujer de Jung, y envía a todos a la azotea menos a ella, ya que pretende usarla como rehen. Mientras tanto, Bruce Willis pelea con el rubio que usa acondicionador y al que vemos que agarra con la mano izquierda, pero al cambiar de plano, con la derecha. El caso es que lo deja colgando como si fuera un adorno de Navidad. Jung corre a la azotea y hace huir a todos los rehenes, ya que hay explosivos y van a salir todos volando por los aires. Así que todo sale volando por los aires, pero Bruce Willis consigue balancearse con una manguera para salvarse y choca contra un muro, aunque mágicamente ahora está a la altura de una gran ventana. Pero lo mejor de esta escena es que volvemos a ver el pie falso. ¡Realismo! Al final, Jung mata a Hans, salva a Holly que le da un puñetazo al periodista y todos contentos. ¡Espera! ¡Que el rubio sigue vivo! ¿Pero cómo se soltó de la cadena? Da igual, lo mata el poli de cosas de casa. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Deja la chocolatina ahí, que te he visto! ¡Suscríbete! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Lukas el canal! ¡Lukas el canal! ¡Chau! ¡Lukas las semanas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!